Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar. Un orgullo para que voy a creer todavía, un guri descalzo buena, con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná, yo soy de la banda canción, que se vendió en el barrancán, con entrelada por la cana soñador. De la ribera soy el peón, del río el pano picador, y a Puerto Sánchez con que tan rasgo y canto. Los guris de la costa, qué lindos que son, venenitas despeinadas, sonrisas de sol. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó, los guris de la costa, qué lindos que son. Yo soy de la banda canción, que se aprendió en el barrancán, con entrelada por la cana soñador. De la ribera soy el peón, del río el pano picador, y a Puerto Sánchez con que tan rasgo y canto. Y en Puerto Sánchez con que tan rasgo y canto. ¡Gracias!